Ya estamos en las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Ayer se dio a conocer la posibilidad de que haya un nuevo aeropuerto en Guanajuato. Hoy, el gobernador ya aclaró cómo es que el recurso saldrá del Fondo de Pensiones del ISEJ. Podrían disponer de alrededor de 3 a 5 mil millones de pesos. Diego Zino en Rodríguez Vallejo explicó que el fondo se estima en 45 mil millones de pesos. 15 mil millones están como capital flotante y de ellos se extraería la cantidad. El beneficio para el Instituto de Seguridad Social sería quedarse con zonas aledañas en estacionamientos o espacios para hoteles. Desde abril, el gobierno del estado firma convenios con municipios para ayudarles con el cobro de predial en zonas donde no han podido hacerlo y con ello incrementar el recurso propio. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, informó que hasta ahora suman alrededor de 30 municipios y se espera que los 46 acepten. La contraprestación con los municipios es que ayuden al estado con el cobro de tenencia y verificación. Un apagón afectó las actividades de dos ciudades, varias empresas y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Cerca de las 7 de la mañana, un corte de energía que duró alrededor de una hora afectó a Silao y Romita. Aparentemente fue ocasionado por una falla en las líneas de conducción ubicadas en la comunidad La Aldea perteneciente al municipio de Silao. Varias empresas ubicadas en Puerto Interior y Parque Industrial Las Colinas suspendieron actividades por la falta de energía eléctrica. El Aeropuerto Internacional también se vio afectado. Horas después, todo volvió a la normalidad. Todo lo puedes consultar en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.